Ya sé que no me parezco en absoluto a Eminem Pero luego de tomarnos unos días extra ya estamos de regreso con la otra cara del deporte Y comenzamos con el tema de la semana Y no, no les voy a hablar de Game of Thrones sino de Floyd Mayweather Ya sé, ya sé que se enteraron de que Mayweather terminó con récord de 50 y 0 Pero qué tal si les digo que Mayweather sí perdió una pelea Pues resulta que en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta Perdió contra un tal... ¿Cómo se llama? Serafin Todorov Al parecer fue una pelea bastante reñida Y luego que terminó el combate un cazatalentos le ofreció un contrato millonario para convertirse en profesional El búlgaro sin pensarlo dijo que no El resto de la historia ya lo conocemos con los cientos de miles de millones que tiene Floyd Mayweather ahora Lo importante acá es que este búlgaro ahorita sufre de depresión y se las tiene que arreglar con 435 dólares Que el gobierno le da para poder mantenerse ¿Qué tal? El ganador de la red corner de la historia De vez en cuando es muy normal encontrarnos con una noticia que dice que tal jugador llegó tarde en un entrenamiento Luego de muchas bebidas espirituosas Sin embargo, el amigo Gary McCain-Steven llevó esto al siguiente nivel Y es que el actual jugador del Aberdeen fue encontrado flotando inconsciente en un río a las 2 y media de la mañana el pasado lunes El cuerpo de bomberos cuando llegó a la escena pues lo encontró con síntomas de hipotermia y tuvo que ser trasladado inmediatamente a un hospital Y solamente se sabe que fue visto en un local nocturno la noche anterior Hermanos, tremenda borrachera Y terminamos la otra cara del deporte con una noticia de superación Esta semana comenzó el abierto de los Estados Unidos Y si bien los focos siempre están o en Roger Federer o en Rafael Nadal La noticia la dio Juan Cruz Aragona Un argentino con nacionalidad estadounidense que hace 5 años estuvo en un coma diabético Incluso todavía es muy normal verlo inyectándose insulina durante los cambios de helado durante un mismo partido Si bien no pudo avanzar a la siguiente ronda Juan Cruz se llevó los aplausos y un cheque de 50 mil dólares Te vamos a seguir trayendo noticias como esta Pero ya sabes que tienes que darle tanto like como suscribirte a mi canal También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como la otra cara del deporte Y ya sabes, nos estamos viendo